Hola a todos, bienvenidos a Institute. Vamos a resolver un ejercicio de física del primero de bachiller, del tema de dinámica y el bloque de fuerzas de rozamiento. Nos dicen que una caja de masa 2 kilos está colocada sobre otra de masa 5 kilos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre las dos cajas es de 0,2, calcula el valor máximo de aceleración del conjunto, de manera que la caja de arriba no deslice sobre la de abajo. O sea, nos encontramos, tenemos una caja y otra caja encima. La caja grande vale 5 kilos de masa y la de arriba tiene 2 kilos. Bien, pues vamos a imaginar que cuando la caja de abajo se mueve con cierta aceleración y hacia la derecha, la caja de abajo, pues la de arriba va a viajar en un sistema no inercial y sobre ella se va a ejercer una fuerza de inercia que va a ir en la dirección del movimiento y hacia la izquierda. O sea, la caja de arriba va a tener una fuerza de inercia que va en la dirección contraria al movimiento de la caja de abajo. Y las otras fuerzas que actuarán sobre esta caja, pues serán el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Como la caja se deslizará hacia la izquierda, pues la fuerza de rozamiento se pone en movimiento, así que hacia la derecha. Bien, pues la caja de arriba está en reposo respecto a la de abajo, así que a la hora de plantear las ecuaciones sobre los ejes, el tubo de fuerza igual a masa por aceleración, pues tenemos en el eje Y que la normal menos el peso, que es masa por gravedad, tiene que ser igual a 0. Y por otro lado tenemos en el eje X que la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, menos la fuerza de inercia, que es masa por aceleración, tiene que ser igual a 0. Así que resolviendo el sistema vamos a obtener que mu multiplicado por masa y por gravedad, tiene que ser igual a masa por aceleración. O sea, lo que hemos hecho es despejar en la primera ecuación la normal, que va a ser igual a masa por gravedad, y sustituir en la segunda ecuación. Así que de aquí podemos decir, la masa seguida con la masa, que la aceleración es igual al coeficiente de rozamiento por la gravedad. Coeficiente de 0,2, gravedad 9,81. Tenemos una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.